No sé dónde estabas, pero tú apareciste bella Dejé mi ventana abierta para que entre tu luna Reincorro tus ojos, pinto tu cuerpo, beso tu rostro, exploro tu aliento Una curva tuya, dibuja mis manos que se pierden Tú eres toda sin cura, tú eres toda senora Mi luz, mi luna, mi sol, mi calor, tú eres mi vida ¡Gracias!